Bien, chicos, bienvenidos a Formación Emprendedora 1. Como ya me conocen, mi nombre es Adriana Lara, su docente, guía y tutora en este proceso de formación. En el día de hoy vamos a hablar de ese análisis que le hacemos a las ideas enfocadas a los factores comerciales. Comencemos. El tema de hoy claramente es para generar y analizar una idea de negocio, moldear ideas de negocio de tal manera que éstas se conviertan en proyectos viables, analizando las necesidades identificadas previamente en el mercado. Entonces, comencemos. Analizar la idea con objetivos estructurales comerciales como precios y ventas. Sabemos que el precio es una cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio. El precio es ese que finalmente yo expongo al cliente, ¿sí? El precio que finalmente yo expongo al público ya cuando he transformado la materia prima en lo que finalmente voy a ofrecer. ¿Cuál sea el caso? En cuanto a las ventas, hablamos acerca de ese cambio de productos y servicios por dinero, ¿sí? Cuando lo ofrecemos a nuestros clientes, ya sea producto, un bien o un servicio, y lo que claramente obtenemos como ellos un producto o servicio que es el dinero. Bien, objetivos estructurales comerciales. Clientes y proveedores. En cuanto a estos dos podemos decir que los clientes son ese ente natural o jurídico a quien va orientada la empresa con el fin de claramente satisfacer de maneras adecuadas las necesidades de estos mencionados anteriormente. En cuanto a los proveedores podemos decir que son aquellos terceros que abastecen de materiales u otros suministros a nuestra empresa, ya sea materias primas o clasificación de estos materiales, productividad, etcétera, etcétera. Los proveedores son estos terceros que nos abastecen de materiales u otros suministros a nuestra organización. Bien, como objetivos estructurales comerciales también tenemos los márgenes de utilidad y los canales de distribución. Aquí hacemos referencia cuando hablamos de márgenes de utilidad. Estamos hablando que es la diferencia que hay entre el precio de venta y todos los costos del proceso. Cuando me habla del precio de venta es esa que finalmente yo ofrezco al público y voy a conocer a mi cliente o consumidor y todos los costos del proceso. Me hace referencia los costos del proceso a toda esa parte que hacemos en cuanto a la transformación de esa materia que pasa por ciertos estándares. En cuanto a los canales de distribución son las vías elegidas para que un producto que recorre desde que es creado hasta que llega a su consumidor final. Sí, claramente son estas vías elegidas por el producto que recorre desde que es creado hasta ya pues el consumidor final. Bien chicos, en esta oportunidad quería ser un poco breve frente al tema de los factores comerciales y al analizar las ideas de negocio, entonces los invito a que vean el siguiente video que es para complementar este proceso de formación. Hasta pronto.